La mejor manera de reprogramar tu ADN es convertir tus deseos en acciones diarias y en hábitos. Esa es la mejor manera. Es la mejor manera de hacer que tu ADN se reprograme, convertirlos en hábitos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Si fuera fácil, sería maravilloso. ¿No ve que ya estamos programados? Hola Ana María, ¿cómo estás de juiciosa? Tomaste el compromiso. Ese anillo de compromiso está hermoso, divino, precioso. Todo un compromiso. Estamos comprometidas. Hola Rachel, ¿cómo estás? Estamos realmente, es un compromiso. Hola Fernando, ¿cómo estás Fernando? Aquí comprometida conmigo. Comprometida. Me puse el anillo. Y es un anillo de joyas, divinas, preciosas. No de joyas, no de diamantes. De diamantes. ¿O de qué es el anillo? Carísimo. Es lo más caro que me he podido encontrar. Ese es el anillo más costoso que he podido ponerme. La mejor manera de reprogramar su ADN cuántico es convertir sus deseos en acciones. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotras tenemos que hacer? Es convertir mis deseos en acciones diarias y que sea un hábito, un estilo de vida. Oiga, eso es teoría. Eso es teoría. Ahora, la teoría, llevarla a la realidad y que sea un estilo de vida, no que sea algo que yo dije, una palabra muy linda. No, ella habla precioso. ¿Ustedes conocen gente que habla precioso? ¿Conocen gente que habla divino? Y uno dice, ¡guau! Como habla de bonito. Pero ya uno va y mira y la realidad es que no habla tan lindo y actúa tan feo. ¿Conocen gente así? Somos diamantes bien pulidos por la experiencia. Exactamente, Ana María. Me gusta esa expresión. Buenos días, mi Viviana. Patricia Valderrama, ¿cómo está? Mira, me encanta ese título de la obra. Dice, mis deseos los convierto en acciones diarias y hábitos. Mis deseos los voy a convertir en acciones diarias. Mira, y le digo una cosa, le digo la verdad. Yo, todo el día estoy pensando, ¿cómo es que...? Porque como soy una mujer racional, yo no soy una mujer... O sea, mi educación toda es contabilidad. Entonces, dos más dos es igual a cuatro. Entonces, si entró dinero a la caja es porque salió dinero del inventario. Si entró dinero a la caja es porque pudo haber sido de un préstamo que le dieron en algún momento. Si entró dinero a la caja es porque seguramente el dueño puso dinero. Si entró dinero a la caja fue porque seguramente pagaron alguna factura. Si entró dinero a la caja fue porque seguramente hubo una venta. Esa es la mentalidad de una persona racional y de una persona que se educó para ser racional. Si es que pasa esto es porque esto. Si hay una salida de dinero fue porque se compró algo, se compró la leche. Y si salieron dos dólares, a ver, ¿cómo entraron? Salieron dos dólares. ¿Dónde está la leche? No la veo. Salieron dos dólares. ¿Fue que pagaste algo? Salieron dos dólares. Entonces, soy muy racional. Pero así, pero así. Es así. Que tienen que aterrizar las cosas y que le tienen que dar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Y luego, vívalo y experiméntelo. Y cuando usted lo viva y lo experimente, entonces usted me habla a mí. De resto, no me hable mierda que no le escucho. Así soy yo. No soy fácil, lo entiendo. Y a lo mejor por eso me he demorado tanto a entender la vida. Puede ser demasiado racional. Marimelda, ¿y por qué te entraste a estudiar el mundo cuántico? ¿Qué te llevó a entrarte en el mundo cuántico? ¿Qué te llevó a meterte de escritora si eres tan racional? Pues todos los golpes que me he llevado en la vida. Todos los golpes. ¿Quién más golpes? Casada, dos veces divorciada. Dejé la contaduría porque creía que esa no era el camino del correcto mío, que yo tenía otra meta. Que pasé de ser trader en la bolsa de valores, que invertía en la bolsa de valores, estudiaba las gráficas, cosas que son tan racionales como medir el riesgo, como medir todo, medir el riesgo, medir todo, a pasarme a ser escritora. O sea, me fui para el otro lado del cerebro. Somos diamantes bien pulidos por la experiencia. Ya yo soy un diamante. Yo no soy un diamante que está en proceso de. No, mi amor, yo no soy un diamante que está en proceso de. Yo ya soy un diamante. Lo declaro y me pongo el anillo. Y ya entendí eso. Antes no lo entendía. Antes entendía. Es que yo soy un diamante que, no, soy un carbón negro que está en proceso. ¿Y cuándo voy a ser diamante? ¿Cuándo me voy a dar el permiso de ser diamante? Entonces ya, como lo dijiste, Ana María, somos diamantes muy bien pulidos. Ya somos diamantes. Ya me puse el anillo de diamantes. Ya el diamante ya entró al fuego. Ya el diamante ya, pues, pucha, lo metieron al infierno. Ya el diamante sufrió la transformación. Ya soy un diamante. ¿Usted qué está esperando, mi amor, para ser un diamante? Si ser un diamante es vivir en la vida cotidiana y en los hábitos y lo que usted es en ese momento, usted lo decidió hace años. Usted hace años decidió tener sus hijos. Usted hace años decidió ser la mamá de esos tres muchachos, Ana María. Usted hace tres meses, hace cinco meses, Luisa, decidió irse para los Estados Unidos y vivir la vida que está viviendo hoy, cuidando a ese señor precioso, hermoso, que hoy no sé cómo le fue en la operación. Y no sé cómo está, si le fue bien en la operación. Y no creas que los milagros, mira, a veces pedimos milagros. Esto lo estudié mucho cuando mi mamá estaba enferma y yo le decía, Señor, hazme un milagro. Y yo pensaba que la vida de mi madre era el milagro y el milagro fue que yo me diera cuenta de lo importante que es el cuerpo humano, de lo importante que es mi vida rutinaria diaria, mis hábitos diarios, mi forma como yo veo la vida y como la percibo. Es que buscamos tanto la espiritualidad, pero la espiritualidad es mi perro, la espiritualidad es mi perro, la espiritualidad es mi esposo, la espiritualidad son mis hijos, cómo yo soy con ellos, cómo me comporto, o sea, soy espiritual, pero en la calle, la falsa hipócrita. Sí, sí, se le va la vida a uno en el proceso, mejor ser ya diamantes, exactamente Ana María, cambiamos la percepción, ya soy un diamante, ya me metí al fuego, ya la experiencia que viví, me metieron al fuego, me divorcié dos veces, me fui de mi país, dejé de ser contadora. ¿Quiere más experiencia? ¿Quiere más metida al fuego usted que dejó a Colombia por irse para México? Mi amor, ¿quiere más diamante en bruto? ¿Cuál diamante en bruto? Ya somos diamantes. Viviana, ¿usted quiere cuál diamante en bruto? Otra mujer que dejó su país, otra mujer que se fue de su país, otra mujer que ya vivió las situaciones tan difíciles que ha vivido. ¿Cuál diamante en bruto? ¿Cuál diamante en bruto? ¿Ya eres un diamante? Lo que pasa es que la percepción es lo que tenemos que cambiar y lo tenemos que hacer en la vida, yo insisto, estoy tan intensa, muchachas, estoy tan intensa con ese proceso de la mejor manera de reprogramar su ADN cuántico es convertir sus deseos en acciones diarias y en hábitos. Entonces, voy a poner esto acá. Ese es el título de la obra, Luisa debe estar con el suegro. Y bueno, Luisa, si no estás aquí, me ves más tarde. Señor, necesito un milagro. A veces no entendemos las situaciones que nos pasan en el momento. A veces pensamos que lo que nos está sucediendo es muy difícil. Y a veces pensamos y decimos, Dios mío, que el Señor, que Dios, que el suegro, Dios me le dé vida y salud y me lo proteja. Pero a veces nuestra alma hizo una elección antes de nacer y nuestra alma eligió morir con cáncer. A veces los programas son tan fuertes que eso pasa. A mí me costó mucho entender que mi mamá había elegido su alma y que la muerte de mi mamá fue la sangre derramada por Cristo, porque ella derramó su sangre para que mi sangre se pudiera limpiar. Y ella me heredó en su sangre el valor por el cuerpo humano. Y por eso me estoy cuidando y por eso voy a la piscina y por eso voy al gimnasio y por eso me estoy comiendo saludable y por eso me estoy tomando mi agua. Y por eso me di cuenta que tengo en mi ADN un programa de depresión, un programa de cáncer. Y entonces yo conscientemente lo estoy trabajando y por eso me estoy fijando siempre en la hora. Porque cuando te fijas en la hora, te vuelves consciente. Porque cuando te fijas en el tiempo que vives, te vuelves consciente. No, 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 no mire el reloj y que sea lo que Dios quiera. No, 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 yo no voy a ser así. Yo voy a crear una vida de manera más consciente. Por eso me separé dos veces, porque era inconsciente, porque no entendía. Me casé con mi mamá, me casé con mi papá. Con esos programas en el ADN. Entonces, es un cambio que tenemos que hacer realmente. Es la percepción. Exactamente, Ana María, me encanta. Se le va la vida a uno en el proceso de ser. Es que tú eres un diamante en bruto. Y uno todavía sigue con la brutalidad aquí en la cabeza. No, es que yo todavía soy bruta. O sea, perdón, en el programa. No, todavía yo aquí un diamante en bruto. No, me estoy puliendo, me estoy puliendo, me estoy puliendo. Y eso te lo dices todos los días. Me estoy puliendo, me estoy puliendo, me estoy puliendo. ¿Y usted cuándo va a vivir bueno? ¿Y usted cuándo va a hacer de su vida rutinaria el mejor estilo de vida? ¿Y cuándo usted se va a dar la vida de lujos que usted dijo que quería tener? ¿Y usted cuándo lo va a hacer? Mañana, mi amor. ¿Sabe qué? Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Cuál es mi deseo? Usted dijo que era amarillo, Rita. Ana María dijo que era morado. Y los deseos de Viviana, Viviana dijo que el deseo era naranja. Muchachas, denme un segundito, yo pongo a cargar eso. ¿Usted cuándo va a vivir la vida que quiere? ¿Cuándo la va a vivir? ¿Cuándo la va a vivir? Que su vida diaria sea una vida de lujos. ¡Ay, esa me gusta, Ana María! Esa me gustó. Que su vida diaria... ¡Ay! Esa me gustó, esa me gustó. Que su vida diaria sea una vida de lujos. Exactamente. El anillo es de diamantes, mi amor. Ya soy un diamante. ¿Quién le dijo a usted? Yo. Mi experiencia. Marimenda, pero es que el anillo se lo tenía que poner a alguien. Excuse me. Excuse me. ¿Cómo así que a alguien? No, señora. A mí nadie me tiene que poner el anillo. Yo me puse el anillo. ¿Por qué te pusiste el anillo? Porque me comprometí conmigo. Porque yo soy un diamante. ¿Y sabe qué? Soy hermosa, divina, preciosa. ¿Y sabe qué, Ana María? Como usted, ninguna, mi amor. Su marido no la va a conseguir en el supermercado. Es más, no la venden. Y como usted, Blanca García, tampoco. Su marido no la va a conseguir en el mercado. Es más, no la venden. No la venden. Así como es usted hermosa, no la venden. Pero me lo tengo que creer. Y tengo que hacer que eso sea un estilo de vida. Yo me levanto y todo el tiempo estoy pensando. A ver, bueno, Marimelda, voy a hacer de mi vida una vida de lujos. Levantarme a las cinco de la mañana es un lujo si yo lo quiero ver de esa manera. Marimelda, pero mi hijo me decía, mami, pero al contrario. Cuando uno es rico, se levanta a la hora que quiera. No. Vaya, léase en Google, ponga. ¿A qué hora se levantan los hombres más ricos del mundo? Ponga eso. Póngalo ahí en Google. ¿A qué hora se levantan los hombres más ricos del mundo? Cuatro y media de la mañana. Cinco de la mañana. ¿A qué hora se levanta Michelle Obama, la esposa del expresidente? A las cuatro y media de la mañana. ¿A qué hora se levanta el presidente Donald Trump, que tiene la plata de la plata de la plata de la plata? A las cinco de la mañana. Esa es una vida de lujos. Y nosotros, que somos pobres, nos levantamos a las once de la mañana porque no hay un propósito en la vida. Porque qué sueño. Qué cansancio. Qué vida más dura. No, cuando yo sea rica, me voy a levantar a las diez de la mañana. Al contrario. Cuando usted empieza a ser rica, se empieza a levantar a las cinco de la mañana. ¿En serio, Marimelda? Sí. Vea, yo ya, entonces tengo ya más conciencia. Ya estamos hablando de rutina. Ya estamos hablando de la mejor manera de reprogramar su ADN es convirtiéndolo en un estilo de vida. A ver, esa frase me la quiero aprender. Pero es que estas frases, yo no quiero que sean frases. Yo quiero que sean mi estilo de vida. Yo quiero que reprogramar mi ADN. Y para yo reprogramar mi ADN. Y fuera de eso, ya le puse que es cuántico. Ay, es que me encanta lo cuántico. Cuántico. Ay, me emociona. Se me hace agua la boca. Entonces, ahora, ya son las once y treinta de la mañana. Y hoy he tenido unas acciones diarias. Y esas acciones diarias las estoy convirtiendo en hábitos. Y lo bueno de su cerebro es que el cerebro tiene plasticidad. El cerebro es como un músculo. Usted le hace movimiento al músculo y el músculo se le va volviendo grueso. Se le va volviendo grueso. Va cogiendo músculo. Y entonces resulta que el cerebro es así como un músculo. Entonces, el cerebro tiene plasticidad y el cerebro se modifica con los hábitos diarios. Todos los días a las once y once. Todos los días a las once y once. Todos los días a las once y once. Y entonces yo todos los días a las once y once le hago así a la mano, le hago así a la mano. Cuando menos pienso, digo, oh, my God, mira, ya no se me mueve tanto esto. Que primero se me movía mucho. Ya no se me mueve. Y aquí atrás ya tengo, ya tengo esta parte de acá. Ya la tengo más formada. Ya mi espalda, miren mi espalda, qué belleza. Y entonces ya, dije, ay, como ya tengo la espalda más bonita, me gusta más mi espalda. Entonces me voy a comprar unas blusas que tengan la espalda descubierta. Marimela, pues que usted tiene cincuenta y tres años. Y qué importa, mi amor, si yo estoy haciendo ejercicio, yo me estoy cuidando. Y entonces ya, de todos los días hago natación y todos los días hago natación y todos los días hago natación. Sí, mira, estoy trabajando. Me veo muy bien. Yo me veo muy bien. Me gusta como me veo. Ahora la pregunta es, puede ser que a otra persona me esté mirando y esté diciendo que se ve bien. Ay, como es de fe a esa vieja. Yo no le veo nada de bonito. Pero esa es la percepción de ella. A mí no me importa. Y si usted está pensando que no me veo bien, gracias, Ana María, por decirme que me veo bien. Pero también puede haber otra persona que dice, no, ella con 10 libras de menos se vería mejor. Ella con 20 años menos se vería mejor. Ella si se pega se vería mejor. Pero esa es tu percepción, no la mía. Y lo que yo necesito es cambiar mi percepción con respecto a mí. Ya aprendí que no necesito la aprobación, sino que yo me estoy aprobando. Ya aprendí que yo no necesito que me digas que sí. No, yo estoy bien así. Entonces, Ana María, de todas maneras, gracias. Y Viviana, también gracias por decirme que súper, porque ustedes así me caen más bien. Pero si de pronto hay alguien que dice, así no es, entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? No me importa. Vanessa, ya en cinco meses subí mucho de peso y creo que era por unas medicinas. Y así ya estoy rebanjando de la barriga y ya me sirven algunas prendas. Usaba cosas anchas y le dije, ah, ya. ¿Vio? ¿Se acuerda, Vane, que yo le decía que yo había empezado a usar blusas anchas? Boté toda esa ropa. Bueno, no la boté, la regalé. ¿Saben cómo me estaba volviendo yo? Usando blusas anchas. Entonces ya cambié todo a mi ropero y el estilo de blusas que me compré es así. Este estilo de estos cositos, de esto que es el brasierito, que son bonitos. Me compré una ropa diferente porque ese va a ser mi estilo de vida. Es que nos vamos vistiendo de la manera como nos vamos sintiendo. Entonces, si nos sentimos gordas, vamos y compramos blusas anchas y anchas y anchas. Y métale y métale más comida a eso porque, chiva. Este brazo ya lo tenía yo que hacía así y se me movía todo. Ya no se me mueve tanto. Ya tengo un poquito. Mira, es que ahí se ve que tengo... Y no hago pesas. O sea, solamente natación diaria. Convertir tus deseos en acciones diarias es la tarea que tengo que hacer y es la mejor forma de reprogramar mi ADN cuántico. Si usted no lo crea, si usted lo cree, usted lo crea exactamente, Blanca. Exactamente. Entonces, yo ya soy un diamante. Me regalé un anillo divino, precioso de diamantes. María Imelda, pero yo no veo los diamantes. Mi amor, imagínenselos. Ponga a trabajar su imaginación. Ponga a trabajar su creatividad. Yo ya me casé conmigo. Tengo un compromiso. Dije, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana porque voy a recibir 500 dólares diarios. Y me los van a dar allí en la esquina. María Imelda, pero yo no los veo. Mi amor, imagínenselos. Porque a mí me mueve el dinero. Por eso me levanto. Si a mí no me dicen que me van a dar 500 dólares, olvídese que yo no me voy a levantar. Entonces, como yo sé que yo soy interesada, como yo sé que a mí me gusta el dinero, entonces yo le dije a mi cerebro, mi amor, se me levanta a las 5 de la mañana todos los días porque lo voy a dar 500 dólares. Allí en la esquina se los dan. Llevo ya 20 días levantándome a las 5 de la mañana. Mi hijo me dice, mami, pero es que los ricos no se levantan. Cuando uno tiene dinero, se levanta a la hora que quiere. Y yo le dije, qué pena, Santiago. Pero vaya, busquen Google a qué hora se levantan los hombres más ricos del mundo. Y lo más importante, si se levantan a las 5, 4 y media de la mañana. Ah, ya. Ok, perfecto. Ricitos de oro. Y tan linda. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bueno. Entonces, diario estoy aprendiendo a tener un pensamiento sincrónico. Ayer habíamos hablado de tener un pensamiento sincrónico. Pensamiento. Sin-cro-sin-crónico. Enfoque cuántico. A mi cerebro le gusta eso. Yo lo enamoro con palabras. ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros las mujeres? Que nos endulcen el oído. ¿Cómo me endulzo yo el oído? Con palabras cuánticas. Esa es una manera de endulzar mi oído. Cuando le dicen a uno, ay, mamacita, linda, cómo está hermosa. Bueno, yo no sé cómo ahora le tiran a uno piropos. Pero en Colombia, cuando yo estaba joven, le decían a uno, ay, vamos a ver una lista de piropos. Vamos a ver lista de piropos colombianos. Vamos a ver lista de piropos colombianos. Díganme piropos colombianos que los hombres le tiran a uno. Lista de piropos colombianos. ¡Vane! Dame una lista de piropos colombianos. 15 piropos más usados por los colombianos y la lista nunca acabaría. Venga, yo les leo a ver. ¿Cómo se enamora una mujer? ¿Cómo se enamora una mujer? ¿Cómo se enamora una mujer? Entonces, mira, vea. Como yo ya sé que una mujer se enamora por los oídos. Una mujer se enamora por los oídos. Hablele cosas bonitas a la mujer y verá que la mujer empieza como, ¡Ah! ¿Qué me dijo? ¿Qué, qué? ¡Ay, no sé! Y empieza uno ya movece así y empieza una voltea a la boca. Pues no sé. ¿Verdad? ¿Te parece? ¡Ay, no! Y entonces a la mujer se enamora por los oídos. Entonces, como yo sé que la mujer se enamora por los oídos y que yo me enamoro por los oídos, entonces yo empiezo a decirme palabras cuánticas, mundo cuántico, un mundo de posibilidades. Y empiezo yo, ¡Uy, qué papacito más lindo! Tengo un mundo de cosas. Sí, mi amor, vea. Le voy a regalar el cielo. Y yo, ¡Oh, my God! Me va a regalar el cielo. ¡Ah! ¡Oh, mundo de posibilidades! ¡Ah! ¡En serio! Más lindo te habla. En cambio, el otro bobo que tiene la plata, que tiene el carro del año, le dice, ¡No, mi amor, si usted es una vieja chancluda! ¡Pendejo tan bobo! ¡Idiota! ¡Cuál que pendeja! ¡Bla, bla, bla, bla! Y me imagina. ¿Sí o no? Vale que estás joven. A mí ya me olvidó cómo se echan los piropos. Ok, bueno. Vamos a ver qué piropos hay por aquí. ¿A quién no le ha pasado que va combinando en la calle y le lanzan un piropo? Hay piropos que nos hacen reír. Otros que, al contrario, nos sacan el mal genio. Y otros que, definitivamente, nos hacen pensar si realmente la persona que nos lo dijo tiene cerebro. Lo que sabemos con toda seguridad es que en la vida nunca usaríamos ninguno de estos piropos para levantar. ¿Te interesa saber? Bueno, es que no sé qué dijo. ¿Con ese papá para qué juguetes? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le parece ese piropo? ¿Con ese papá para qué juguetes? No, pues con ese papá para qué juguetes. Imagínate cómo jugaría uno con ese papá. Qué fuerza, Vizca, para verte dos veces. Ese no me gustó. Quisiera ser reloj para ser dueña de tu tiempo. ¡Ah! Oigan este. Quisiera ser reloj para ser dueña de tu tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ese no me gustó. Con esas curvas y yo sin frenos. ¡Oh, Dios mío! Con esa pierna paqué la otra. ¿De qué juguetes te escapaste, muñeca? ¡Ay, mire ese! ¡Qué cosa más linda! ¿De qué juguetes te escapaste, muñeca? Y uno apenas mira. ¡Ah! ¡Ay! Mira cómo me dijo muñeca. ¡Ay! Y hacía cinco minutos había salido uno y había dicho, ¡ay, cómo voy de bruja! Pero como este le dijo, ¿qué, qué, qué? ¿De qué juguetes te escapaste, muñeca? ¡Oh! Mi amor, endulce el oído. Endulcelo. Endulces el oído diariamente. Entonces, levántese por la mañana y diga, voy a trabajar con una intención. Voy a trabajar con una intención. ¿Cuál es mi intención? Vamos a ponerle palabras cuánticas. Entonces, voy a levantarme. Hoy, a levantarme con una intención. Con una intención. Voy a levantarme con un deseo. Entonces, mi deseo es convertirme en una persona llena de gozo, de alegría, de felicidad. Mi deseo, nosotros habíamos dicho ayer que teníamos muchos deseos. Mi deseo es el de perdonarme. Mi deseo es el de ser una persona armoniosa. Mi deseo es el de expresar amor. Mi intención, deseo es el de expresar amor. En mi rutina, en mi rutina diaria. No se le olvide. Hoy, 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 hoy es el futuro. Mañana no es mañana, es hoy. Entonces, me empiezo. Bueno, entonces, mi intención, el mundo está lleno de posibilidades. Y me imagino. El mundo cuántico. Entonces, el mundo cuántico está para ti. Está, pida que yo le doy mi amor. Así, así, así. Entonces, ya escogí el morado. Y el morado es perdonarme. Ya escogí el verde. Y el verde es tener esperanza. El tener, el tener salud. El tener, y el naranja es, ¿qué es el naranja? ¿Qué, qué, qué es el color naranja? A ver, ayúdenme a ver si, si, si por este lado me voy con los, con los, con los colores. Porque los colores que ustedes escogieron tienen mucho que ver con su percepción. Y sus colores, por sus colores. ¡Ay, me salió esta palabra! Por sus colores los definiréis. ¡Ay, se me olvidó, se me enredó la lengua! Por los colores tienes una personalidad. Por el color que ustedes escogieron, ustedes escogieron una personalidad. Cada una tiene una personalidad. ¿Quieren saber? Escogieron rosa. Escogieron rojo. Escogieron amarillo. Otros escogieron morado. Otros escogieron verde. Otros escogieron naranja. Entonces, ya tienen la intención. Entonces, voy a pensar. Y voy a decir, ok, yo ya amanecí con la intención. Sí, Vivi escogió el naranja. ¡Qué rico! Vivi escogió el naranja. Espérenla, yo busco por aquí algo. ¡Ay, dónde está la psicología del color! Los colores tienen una psicología. Entonces, los colores... Quiero saber, naranja, ¿qué significa? Démelo un segundito, que es que yo soy muy chismosa. Soy chismosa. Quiero saber qué significa naranja. El color rojo es el color sensual. Porque el amarillo resuelta amable. Necesita siempre naranja y el rojo a su lado. Amarillo, naranja, rojo es la traída típica al entretenimiento. Y todo lo que le hace, o sea, es el color cromático. Todo el mundo sabe que el amarillo y el naranja y el rojo impunden y representan ideas de alegría y riqueza. Entonces, la naranja es el color que infunde la riqueza. El amarillo, que infunde. El rojo. Actividad, energía. Entonces, por los colores, ya tú elegiste que quieres un color. Y ese color que colocaste ahí ese día es parte de tu propósito, es parte de tu vida. No todas escogimos el mismo color. Fíjate que Rita decía que el amarillo. Fíjate que la otra decía, Vanessa decía que no, que el rojo. Que Vanessa es rojo. Porque Vanessa es una chica sexy, sensual, divina, preciosa. Porque es una muchacha con energía. Porque es una reina. Una reina. En el fondo de sus seres ya sabe que es una reina. Entonces, cada una tiene una personalidad. Y ese es su deseo más profundo. Entonces, yo me voy a enamorar. Yo me voy a conquistar. Y voy a empezar. Bueno, hoy voy a tener un pensamiento cuántico. Ay, tan rico. Como todo entra por acá, por los oídos. Ay, voy a tener un pensamiento cuántico. Yo soy una mujer. Yo soy la mujer del futuro. Ese me encanta. Yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Porque está en mi mente. Usted no la ve, Viviana, pero yo soy la mujer del futuro. Y esa mujer es hermosa, divina, preciosa. Y entonces, todos los días me levanto. Yo soy la mujer del futuro. Y esta mujer es divina y es preciosa. Entonces, ¿cuál es la atención? ¿Cuál es el enfoque cuántico? Oiga, pues, enfoque cuántico que yo voy a tener en las próximas dos horas. Vamos a trabajar por bloques de tres horas. Porque yo sé que es donde yo pongo mi atención. Entonces, atención. Cuántica. Y a todo le voy a poner cuántico. Porque ese cuántico me enamora. Y además de que me enamora, está comprobado científicamente porque como yo soy una persona que tiene que ver para creer y meter el dedo para ver si sí es verdad. Porque yo soy como Santo Tomás. Yo sé que soy como Santo Tomás. Entonces, yo necesito tener pruebas. Yo no puedo. Yo necesito ver. Oh, sí, muéstrame el dinero. Oh, sí, muéstrame el color. O sea, yo soy de las que necesitan pruebas. Entonces, como yo soy de las que necesitan pruebas, entonces, lo científico me ayuda para cambiar mi percepción. Porque ya está comprobado científicamente por medio de investigaciones y de descubrimientos que han hecho que nosotros somos materia, pero una materia densa. Y esa materia densa, microscópicamente somos átomos, somos energía y microscópicamente somos partículas y microscópicamente nosotros ni nos vemos. Nosotras nos vemos porque somos unas berracas que somos capaces de materializarnos. Entonces, ya está comprobado que nosotros somos información y está comprobado científicamente que nosotros en el ADN traemos una información única. Ya, en el ADN es un libro sagrado. Y eso me encanta. Ay, mi ADN es un libro sagrado. Ay, palabras que me gustan. ¿Y yo de qué me pego? Yo me pegué del hombre que mejor me habló. Pregunté. Y si no pregunté. Esperen un momentito que fue que quité aquí algo. Voy a levantarme con la intención de estar sana. Es que tu intención es lo más importante antes de pararte de la cama. ¿Cuál es mi intención? Ir a recibir 500 dólares. ¿Por qué puse esto? Porque es de la única manera que María Inmelda se levanta. María Inmelda no la mueven sino con dinero. Yo lo sé. Pues entonces diga ya que sí, que sí, que le van a dar 500 dólares. Vanessa, si usted se pone sana todos los días, le doy 500 dólares. Embóvele el cerebro. Embóvelo. El cerebro es tan lindo que se deja embobar. Él es tan hermoso que dice, ah, bueno, listo, venga, pues embóvele. Y si embobarlo significa para mí algo bueno, pues entonces lo voy a embobar. Me encanta. La mujer del futuro abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades. Ah, y ayer habíamos hablado, colapso cuántico. Y les había hablado, ¿sí o no? Que era un colapso cuántico. Mi esposo es un colapso cuántico. Porque habían infinitas posibilidades y yo tuve la intención, después de todos los que se me presentaron, dije, me quedo contigo, mi amor. Me pongo el anillo y me comprometo contigo. Mi esposo es un colapso cuántico. ¿En serio? Sí. Y los otros dos fueron también colapsos cuánticos, pero inconscientes. Porque no me di cuenta que yo me estaba casando con mi mamá, que me casé con el primero. Y después me casé con mi papá, que era más mujeriego que ni pa' qué. Entonces yo ya viví con mi mamá y viví con mi papá de manera inconsciente. Entonces ya, conscientemente dije, no, ahora le voy a hacer caso a la psicóloga. Déjese querer, Marímel de yo. Déjese querer. ¿Cómo se deja uno querer si no sé? Pues Marímel de empiece a trabajar en eso, en amarse. Ok, me voy a empezar a amar. Me voy a empezar a amar. Y en este momento vivo delicioso con mi esposo, pero porque aprendí. Entonces voy a tener la intención. Y luego entonces le voy a prestar atención que si yo dije que era amarillo, entonces todo el día va a ser color amarillo. Listo, amarillo. Amarillo. Amarillo, inteligencia. Hoy voy a trabajar en la inteligencia. Porque el amarillo es la inteligencia. Sí, ya entendí. O sea, ya entendí. Yo me voy a levantar a las 5 de la mañana porque yo elegí ser escritora. Y porque ese libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti, lo voy a imprimir para el 22 de agosto. Ah. Y entonces mi intención tiene que ir de acuerdo. Perdón, mis acciones tienen que ir de acuerdo a mi intención. Entonces, si yo puse que el lanzamiento de mi libro, esa es la intención. O sea, les estoy haciendo un ejemplo con lo que yo hago diariamente para que ustedes lo puedan entender. Mi intención, mi intención, voy a escribirlo. Mi intención es lanzar mi libro para el día, lanzar el libro. No, mi intención es imprimir, 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 imprimir el libro para el día, miércoles, miércoles 22 de agosto de 2018. Esa es mi intención. Entonces, yo me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana con la intención, como mi cerebro funciona es por dinero. Entonces, yo le voy a decir que yo voy a recibir 500 dólares. Porque hay que ponerle una motivación. Porque la motivación del libro como tal, en el fondo del corazón y de todo lo que usted quiera, uno dice, ¿y para qué voy a escribir un libro? O sea, ¿para qué? Pues para ganar dinero, mi amor. Así de simple. ¿Para qué yo quiero ser escritora? Pues para vender los libros, para ganar dinero. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué? Ay, es que yo le quiero ayudar a Vanessa. No, es mentira. Tiene que ser realista. Tiene que ser lo más realista posible. ¿Para qué lo quiere? Ay, porque es que yo quiero ayudarle a Ana María. No, porque eso no te motiva. A mí me motiva el dinero y yo ya lo entendí y lo aprendí. Sí, me motiva el dinero. Ah, porque va a recibir 500 dólares diarios. Sí, por eso. Ah, entonces, para ganar dinero. Maribel, pues que usted es muy interesada. No, mi amor. Ajá. Yo necesito dinero para pagar la renta, para pagar el internet, para comprar el agua. Y a eso vino a esta tierra, mi amor. Usted vino a ganar dinero. Y en lo que usted sabía hacer, usted puede ganar dinero. Entonces, no se diga mentiras. Y de una vez vaya derechito. Es para ganar dinero. Es para esto. Y quítame la menopausia y los calores con eso. Ok. Listo. Entonces, ya me motivé. Entonces, lo primero que tengo es una idea. ¿Ustedes han visto el libro? ¿Lo ven? Yo no lo veo. Es una idea. Pero esa idea tiene un para qué. Y el para qué es para ganar dinero. ¿Y yo qué voy a ganar con este dinero? Me voy a quitar el calor. Me voy a ventear. Me voy a viajar. Me voy a comprar la ropa que me gusta. Me voy a comprar mi carro. ¿Para qué dinero? Para pagar el internet. ¿Para qué dinero? Mi amor, el dinero tiene muchos beneficios. Para comprar las medicinas. Para poder regalarle un viaje a mi papá. Para comprarle un tiquete a mi papá. Para regalarle a mi papá una ida a una finca cuando vaya a Colombia. Para reunirme con mis amigos. Mucha gente no va a ninguna parte porque no tiene dinero. Entonces el dinero es una motivación. Y si tú eres una persona que en el fondo de su corazón sabe que se mueve por el dinero. Pues póngala de prioridad. Porque es que somos falsos. Y decimos que no nos mueve el dinero. Y eso es mentira. Al cerebro rectiliano lo mueve el dinero. Es lo único que lo mueve. Y si no por dinero, todo lo que uno hace. Se levanta a trabajar, así no le guste. Pero como le van y le pagan, usted va. Entonces, ¿por qué no va a hacer algo que a usted realmente ama por dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿para qué dinero? Entonces, ¿para qué dinero? Hola, tengo Adriana. Eso, Adriana. ¿Para qué dinero, Adriana? El dinero es rico. Delicioso. Tener dinero. ¿Para qué dinero? Pues mira, mira para viajar a Colón, a Medellín. ¿Para qué dinero, María Inelda? ¿Para qué dinero? Para pagar el internet. El celular. La comida. Los servicios. ¿Para qué dinero, María Inelda? Para pagar el gimnasio. Para pagar la piscina. ¿Para qué dinero, María Inelda? Para arreglarme las uñas. ¿Para arreglarme las uñas? Y si... ¿La piscina cómo se escribe? Piscina. Para arreglarme las uñas. Arreglarme las uñas. ¿Para qué dinero, María Inelda? Para irme de vacaciones con Adriana. Para irme de vacaciones con Adriana Octado. ¿Para qué dinero, María Inelda? Para viajar a conocer a México. ¿Va a viajar a México? ¿A conocer a Ana María? Ana María Garzón. ¿Para qué dinero? Para tener calidad de tiempo con la familia. ¿Para qué dinero, María Inelda? ¿Para qué dinero, María Inelda? ¿Para tener calidad de tiempo con la familia? ¿Para qué dinero? ¿Para qué dinero? Para tener calidad de vida con la familia. Para ver a Vanessa. Para viajar a Miami. Miami. Y compartir con Luisa. ¿Para qué dinero? Para viajar. Y compartir con Bani. Mira. Mira. El dinero es energía y es la energía del amor. Yo amo hacer los libros, pero por esa energía de hacer los libros, yo recibo a cambio dinero. Yo vendo mis libros y yo por estos libros recibo dinero. Y entonces, ¿por qué me gustan los libros? Porque me gusta, porque el libro no me necesitan a mí. El libro es una información que yo entrego y que a ti te beneficia. Y que es una experiencia mía que yo la plasmé en el libro para que tú puedas también hacer todo posible para ti. Pero a cambio de eso, yo recibo calidad de vida. Y el dinero. María Inelda, es que uno no debe ser tan interesado. No, 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 no. No, señor. Usted tiene que cobrar por sus servicios. Usted tiene que cobrar por lo que usted sabía hacer. Va y hace cosas que no le gusta hacer por dinero. Ahora no va a cobrar por las que usted hace. Y que las hace bien. Y que las hace por amor. Es que a mí me encanta cocinar. Pues mire. Empiece a vender sus cosas. Para visitar a María Inelda de New York, ir a la playa. Exactamente, Luisa. ¿Para qué dinero? Para eso. Les cuento que yo voy para Colombia. Con la ayuda de Dios, voy para noviembre 10, 11 y 12. Voy a ir a Colombia. Y nos vamos a encontrar toda la familia Cardona y somos como 52 de la descendencia de mi abuelo Cardona, del apellido Cardona y Gutiérrez. Y somos como 50. Entonces, le dije a mi sobrina, mi amor, ¿para qué vamos a mis sobrinas? ¿Para qué vamos? Desde ya me dijeron, tía, es que yo creo que yo no tengo dinero porque es que eso es muy caro. Imagínese, para llevar a la niña y mi esposo y yo, cada boleta vale 185 mil pesos, multiplicado por 3, eso son como 500 mil pesos, tía, y yo no tengo plata. O sea, desde hoy, ella está programando su futuro y el futuro ya está diciendo que no tiene dinero. O sea, en la cabeza de ella no hay un mundo cuántico. Y lo más seguro que ella no está viendo este video, ella anda en otro planeta, donde las posibilidades son cero, donde ella misma se programa para que no haya. Y yo dije, qué pesar. O sea, desde hoy, está diciendo que no va a ir. Y el viaje es en noviembre. Tiene todo el mes de agosto, tiene todo el mes de septiembre, tiene todo el mes de octubre. Para que ella pueda ir y compartir con la familia que nos vamos a encontrar, 52 personas que somos de la familia que yo no conozco. Porque es un encuentro que va a ver único y que para mí vale la pena y yo voy a ir con mi hijo. Mi esposo no va a ir porque él no se ha dado el permiso. Pero yo sí me di el permiso y le dije a mi esposo, yo voy a ir, usted no va a ir, yo voy a ir y voy a llevar a Santiago. Ah, y a su hijo de 22 años y lo voy a llevar porque quiero que mi familia conozca a mi hijo. Pero desde hoy yo ya tengo la intención y se lo pongo a quién? Lógicamente con Dios por delante, porque mi hijo dice, mami, ustedes porque siempre dicen con Dios por delante, porque con Dios por delante. Y entonces yo quiero ir. Y entonces ayer ya mandé el dinero de mi papá, de mi hijo y el mío. Mandé 500 mil pesos. Marimela, pero es que usted sí tiene plata y usted también tiene plata, mi amor. Póngase a trabajar. Yo también trabajo. O sea, las dos tenemos que trabajar. Yo también trabajo. Sí, pero es que usted no es lo mismo en Estados Unidos. No, señora. Yo también gasto en dólares. O sea, las dos trabajamos. Y las dos. Lo que pasa es que mi intención y el futuro yo lo creo desde hoy. Y desde hoy yo ya sé que tengo que comprar los tiquetes míos y los tiquetes de mi Santiago. ¿Y por qué Santiago se los va a regalar? Porque Santiago es mi hijo y cumpleaños en diciembre. Y yo le dije que yo le iba a dar de regalo los tiquetes y el viaje para que estuviera conmigo. Para que no me dijera que tiene una excusa del dinero. Porque el dinero es la excusa número uno para todo el mundo. Porque nadie puede hacer nada. Tres meses, cuatro meses de anticipación y ya están diciendo que no tienen dinero. O sea, ya programaron. El futuro ya es sin dinero. Tenemos un problema con el dinero. Para visitar a María Imelda. ¡Qué rico! ¿Para qué dinero? Para que nos inviten a almorzar. ¡Ah! Eso me llegó por acá. Te invito a almorzar, Adriana. Adriana, si quieres, ahorita a lo que salga de acá. Adriana, me sonó. Adriana, te invito a almorzar. Mira, ¿para qué dinero? Para invitar a Adriana a almorzar. ¿Para qué dinero? Para salir con las amigas. Marimelda, ¿y qué entonces? ¿Me enamoré? Es que a mí el dinero me enamora. Es que yo sí amo esta cosa hermosa. Yo sí amo este dinero. A mí me gusta el dinero. Porque el dinero me da la oportunidad de hacer tantas cosas. ¿Y sabe qué? Mi mayor motivación es el dinero. Y cuando yo digo que mi mayor motivación es el dinero, entonces yo me levanto a las cinco de la mañana. Y si no, los ricos se levantan a qué hora. A las cuatro y media. A las cinco de la mañana. Adriana, dígame si sí o si no para yo ir. Adriana y yo nos hablamos aquí. Nos invitamos a almorzar. La otra vez en un evento me invitó a almorzar y yo ya la estoy invitando a almorzar. ¿Para qué dinero? Para eso. Yo he sido varias. Yo, yo he sido, ¿qué? Yo he sido así a veces que no tengo dinero y cuando me siento muy enferma trato de decir que estoy bien, pero a veces me cuesta mucho, la verdad. Total, Vanessa. O sea, de una vez, yo ya sé cuándo una persona va a ir a mi evento y cuándo no. Porque el día que le digo, mi amor, me tengo un evento, ay, yo creo que yo no voy a poder ir porque no tengo dinero. Si el evento es en cuatro meses, ¿cómo usted me está diciendo a mí que usted no va a ir porque no tiene dinero? ¿Usted sabe qué está programando? Eso. Si el mundo es cuántico y el mundo está así. ¿Cómo así? La otra vez, me acuerdo, Adriana, ¿te acordás? Cuando me dijiste que entrara al gimnasio, lo primero que yo te contesté, ay, es que esa cuota es de 40 dólares, yo no tengo dinero. O sea, yo misma estoy programando que no tengo dinero. Y lo que hace que decidí entrar al gimnasio, la cuota se ha pagado. Ay, ya está paga. Tengo débito automático. Bueno. ¿Cuál es mi intención? Entonces, yo tengo la intención y mi deseo es imprimir ese libro. Entonces, ¿cuál es la atención? ¿Cuál es el enfoque cuántico? Entonces, mi enfoque cuántico, mi enfoque cuántico, que es lo mismo que atención cuántica. Es que me gusta tanto lo cuántico que a todo le estoy poniendo cuántico. ¿Por qué? Porque eso ya está científicamente comprobado y a mí me gusta escuchar científicamente comprobado. O sea, yo soy científicamente comprobado. Mi amor, yo me sé enamorar. Mi amor, yo sé enamorar al cerebro. Mi amor, yo me conquisto. Hay una frase que dice no se enamora el corazón con la razón. ¿Cómo es esa canción? Se enamora, se persuade. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se enamora la razón, se persuade con el corazón. Ay, es una canción que me gusta de Wisin y Yandel. Se enamora con el corazón y se percibe con la razón. Ay, no me acuerdo la palabra. En fin, no importa. Enfoque cuántico. Entonces, yo me levanto por la mañana. Miren lo que hago. Quiero que ustedes también lo practiquen. ¿Cuál es mi enfoque cuántico? Exacto. Entonces, yo me levanto y coloco. Cinco y treinta y tres de la mañana. Yo me levanté a las cinco, pero mientras que me siento aquí en la computadora y como el lápiz son las cinco y treinta y tres. Saco al perro a orinar, a cagar, a tomarme el café, a preparar el agua. Entonces, listo. Entonces, me levanto y escribo. Son las cinco y treinta y tres de la mañana. Mi intención es que el próximo libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti, esté impreso y esté en papel para poder venderlo. Póngale dinero a eso, mi amor, porque si usted no le pone dinero, su cerebro no le presta neuronas. No se engañe. Ay, es que yo quiero ayudar a Luisa. Mentirosa. No, no, no. Usted quiere ganar dinero. No, no diga que es que yo quiero. No, no. Póngale dinero primero y después vendrá el corazón bonito y hermoso. O sea, primero porque es que un corazón en supervivencia, perdón, un cerebro, perdón, una persona que viva en estado de supervivencia, el cerebro no le presta neuronas. ¿Sí entiende? En supervivencia, un cerebro no presta neuronas y en supervivencia, mi cerebro no me presta neuronas. Dice, oigan, a esta va a escribir para qué va a escribir si usted no vende nada. Va a escribir y para qué va a escribir si usted no gana dinero con eso. Entonces, mi cerebro no me presta neuronas. ¿Ustedes saben qué? Yo lo engaño. Ay, es que lo más bacano de todo es que como es cuántico, yo lo engaño. Y aquí pongo el dinero. A ver, hasta ahí cómo vamos. Y es cuántico porque está en mí aquí en mi imaginación. Entonces, yo digo, mi intención es que ese libro esté físicamente impreso. Me voy a enfocar y entonces el enfoque cuántico es en las próximas dos horas. Y entonces pongo de cinco y media a seis y media a siete y media. pero resulta que es que yo me enamoro tanto de lo que estoy haciendo que duro hasta las ocho y media. Entonces, yo duro tres horas diarias enfocada en un solo tema. Entonces, por ejemplo, ahora estoy trabajando qué es el pensamiento sincrónico. Ahora estoy trabajando qué es un colapso cuántico. Entonces, pongo toda mi atención, pongo toda mi atención en esas dos o tres horas en pensamiento cuántico. ¿Qué es pensamiento cuántico? ¿Cómo vivo el pensamiento cuántico? ¿Cómo practico el pensamiento cuántico? Siendo cuántica. Y todo el día me la paso con enfoque cuántico. Entonces, yo llego y como esto... Entonces, yo llego y hago, 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 por ejemplo, aquí en este momento. Entonces, yo en este momento tengo enfoque cuántico y en la historia de mi... Ay, ¿cómo se dice? La historia de mis redes sociales. Entonces, yo llego y hago algo y digo, mi intención es imprimir el libro para agosto 22 y voy a prestar y voy a prestar atención en las próximas dos horas, en las próximas tres horas, voy a prestar atención cuántica, voy a hacer un enfoque cuántico porque donde pongo mi atención creo y entonces le pongo la hora. Y digo, mi intención es imprimir el libro para agosto 22 y voy a prestar atención en las próximas dos y entonces lo comparto. Y entonces yo todo el día estoy diciendo ¿y cómo hago un colapso cuántico? Entonces, ¿cómo hago un colapso cuántico para yo estar sana como Vanessa? Porque es que Vanessa tiene en la cabeza de ella un programa que es de enferma. O sea, Vanessa todo el día está enferma. ¿Por qué? Porque ella lo programa de esa manera. No es que... Marimelda, no diga eso que yo hago todo lo posible. No, mi amor. Usted se programa para estar enferma. Marimelda, pero es que yo he luchado mucho. No. La lucha es que su enfoque en las próximas dos horas estaré sana. Declaro la sanidad de mi vida. Dios la quiere sana. Dios la quiere sana. Pero usted tiene que poner su voluntad porque Dios es un caballero y Dios no se mete a no, es que la muchachita todavía quiere estar enferma. Siga enferma, mi amor. Siga enferma hasta que usted quiera. Ay, ahorita yo ya me cansé de estar enferma, entonces ya... Bueno, dígame qué tengo que hacer. 40 puntos. Y entonces, todo el día me la paso enfoque cuántico, enfoque cuántico y donde pone está comprobado científicamente que el observador crea el mundo. O sea, que usted está enferma porque usted se observó tanto enferma de manera inconsciente que creó la enfermedad. ¿Para qué? Ahí tenemos que trabajar en para qué yo quiero estar enferma. ¿Para qué quiero yo estar enferma? ¿Para llamar la atención? ¿Para qué? ¿Para qué todo el mundo esté pendiente de mí? ¿Te estoy dando duro, Vanessa? Ay, Maribel, me voy a salir de aquí. No voy a volver a entrar. No. ¿Para qué? ¿Para victimizarme? ¿Para qué? ¿Para qué quiero? No. Yo, honestamente, tengo la menopausia y ustedes no saben los calores tan hijo de Jueli a Kulikuchi que le da una a uno y el cuerpo se le cansa y yo me tengo que levantar y yo no. mis próximas tres horas, tres horas de enfoque, enfoque cuántico, donde usted pone su atención, usted pone su energía y usted crea y yo lo voy a hacer conscientemente y yo voy a crear una mujer saludable y una mujer saludable entonces me hace el favor y se me va para la piscina. Entonces, las tres primeras horas es enfoque en el libro. ¿De qué va a hablar? Voy a hablar de pensamiento sincrónico y no busco sino todo lo que tenga que ver con pensamiento sincrónico y me aparece por ahí un mensaje y yo, no señora, voluntad, voluntad, se me sienta y solamente ahí, ay Marimena, pues es que usted se vuelve como muy estricta, no, enfoque y entonces me quedo, cuando menos pienso son las 8 y 23, ay juegulia, recogió la tarde porque ya tiene que cerrar ahí y se tiene que ir para piscina, ay Marimena, pero usted es muy aburrida, se parece un robot, pues sí, sí, y usted ¿qué le cree que cómo nos programaron para hacer robots, para hacer lo que no queremos, para trabajar por lo que no nos gusta, para ganar dinero por lo que no nos gusta, para casarnos con el hombre que no nos gusta, para no divorciarnos del hombre que nos pone los cachos que porque el matrimonio es sagrado, que lo que Dios se unió con una mano de mentiras que nosotros tenemos encima. Mira, Vanessa, si tu enfoque es salud, salud tendrás porque Dios así lo dispuso para ti, ya es un hecho, ya es una realidad, ya está en el mundo cuántico, ya está, ya, ahora escójalo y enfóquese todos los días, todos los días, todos los días, pero es una decisión que tienes que tomar, el colapso cuántico se da cuando tomas una decisión, yo he decidido, yo he decidido, pero con voluntad y entonces ya la voluntad de todos los días voy a hacer lo que a mí me corresponde, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a natación, vengo y hago el video de acá de una hora y llevo una hora enfocada, enfocada, tan enfocada que el perro no me ha metido ya aquí, ¿cierto mi amor? Mira, no vino el perro hoy, me enfoco, y otra cosa, no es que hoy quiero amarillo, no mejor mañana naranjado, no mejor mañana rojo, no mejor pasado mañana naranja, no mejor negro, deje de estar cambiando pedidos, no cambie pedidos, si usted dijo que es amarillo, hágalo amarillo hasta los 45 días, el día que termine los 45 días, cambie, o diga, voy a revolver amarillo con fucsia, a ver qué color me da, y entonces le mezclamos, ¿sabes? Verde, verde, ¿sabes que me ha servido tanto eso de levantarme con el color que decidí? ¡Claro! ¡Claro, Adriana! Mira, es que a veces nosotros cuando hablamos de cuántico y hablamos con los científicos, los científicos como que lo enredan a uno con las palabras, y yo lo que estoy haciendo es rutina con pensamiento sincrónico, dijo amarillo, es amarillo, Adriana dijo que era verde, Adriana, verde, Adriana, por los 15 últimos 45 días, pero es que mira el amarillo, Adriana, como es de lindo, no, verde, Adriana, pero mire que el naranja también le queda bonito, no, verde, Vanessa, ¿qué escogiste? Salud, por los próximos 45 días, por las próximas dos horas, las células se rejuvenecen de acuerdo a lo que el observador decide, comprobado científicamente, no lo estoy diciendo yo, Vanessa, usted es información y la información se puede modificar, Vanessa, la enfermedad, usted puede reprogramar sus células, usted, ese es un programa ancestral que usted trae, es un programa, pero usted tiene que declararse en sanidad y es salud, me duele el pelo, es salud, me duele la mano, es salud, y en lo que usted se enfoca, usted pone su energía y eso crea, sí, yo también estoy practicando mucho eso, de verdad, cuéntenme que han aprendido, bueno, yo he aprendido tanto, me estoy volviendo obsesiva, obsesiva, que se convierta en una obsesión ser saludable, obsesiva, es un programa, es un programa, cuando usted entiende que su vida es un programa y que cuando usted decide que el programa lo puede cambiar, entonces usted empieza a formar parte de creación del mundo, pero mientras tanto seguirá siendo una víctima, bueno, las dejo, cuéntenme que aprendieron, Adriana, nos vemos ahorita para almorzar, te llamo, dígame si sí o si no, para saber, armemos la cita por acá, por este medio, obsesión, exactamente, me vuelvo obsesiva, Maribel, usted es muy obsesiva, sí, yo soy muy obsesiva, demasiado, pero soy obsesiva, creo mi realidad y vivo la vida que quiero vivir, ¿por qué? porque Dios me ama, mi amor, bueno, besos, gracias, chao, chao, listo, te llamo, chao, ¿para qué dinero? Para invitar a Adriana a almorzar, I love you, chao, chao,